Hoy nos acercamos a una de las zonas de lujo más demandadas de Madrid, Valdemarín. Hay muchos motivos para explicar por qué vivir aquí se ha convertido en todo un referente. Estos son algunos de ellos. Conocida como la Milla de Oro, parte de su éxito radica en la proximidad que tiene a Madrid, a apenas cinco minutos, y lo bien comunicada que está con algunas de las principales carreteras como la A6, la M40 y la carretera de Castilla. Esto permite una rápida y fluida comunicación con cualquier parte de la ciudad. Otro de los motivos que la colocan en los primeros puestos a Valdemarín como la más demandada es la tranquilidad que hay gracias a sus espacios verdes, su proximidad al monte de El Pardo y sus amplias y tranquilas calles. La calidad de las propiedades es de primer nivel. Se pueden encontrar desde parcelas de 2.500 metros cuadrados con impresionantes chalets rodeados de extensos y cuidados jardines hasta dosados o pareados con un diseño muy cuidado. También hay pisos de distintos tamaños y distribuciones en comunidades con todo tipo de servicios y comodidades. Si está interesado en el aspecto educativo, es importante destacar que algunos de los mejores colegios se encuentran en esta zona, como el Estudio, el Mater Salvatoris o el Montesor. También aquí se han instalado varios centros médicos, así como dos prestigiosas clínicas, la zarzuela y Nisa. Si le apasiona el deporte está de enhorabuena porque Valdemarín cuenta con dos importantes clubes sociales, Club de Tenis Coder Valdemarín y David Lloyd Club, en donde podrá practicar tenis, pádel, natación, así como distintas actividades de gimnasio. A la hora de relajarse y disfrutar con la familia y los amigos, Valdemarín cuenta con dos zonas comerciales con numerosos servicios, en las que podremos encontrar restaurantes muy animados con todo tipo de delicias gastronómicas. Al caer el sol, esta zona también es todo un referente en el ocio nocturno exclusivo y de calidad. Por todos estos motivos Valdemarín es una excelente elección, si está interesado en una propiedad en esta zona, no duden en contactar con Promora para que le podamos ayudar de la mejor manera posible. Gracias. Gracias.